La antigua montaña rusa fue una atracción del parque de Tibidabo ubicado en Barcelona, España construida en 1961. Una vez que el parque decidió realizar mejoras, esta montaña rusa debía ser sustituida por una más moderna, ya que llevaba años con problemas técnicos, por lo que su último viaje se realizó el 5 de enero de 2009, día en el que portales de internet y otros medios realizaron un homenaje a dicha atracción. Algunas fuentes del parque mencionaron que se pretendía realizar un monumento de dicha montaña al ser uno de los símbolos más longevos.